¿Qué es el esfuerzo de Colombia por las víctimas? ¿Qué es el esfuerzo de Colombia por las víctimas? ¿Qué es el esfuerzo de Colombia por las víctimas? ¿Qué es el esfuerzo de Colombia por las víctimas? Y Naciones Unidas propuso eso, hacer en las escuelas pisos para bosnios, pisos para serbios, separados, para evitar un conflicto. Pero 15 años después sigue dividido. Entonces, las maestras bosnias explican la historia de su modo de ver y los serbios se explican de un modo opuesto. Entonces, me da la impresión de que sería súper importante ocuparse de que las escuelas de la narrativa refleje los esfuerzos de que hay un sistema de convivencia distinto. Eso me parece que es súper importante. Y entonces en Colombia da una oportunidad de ocuparse cómo educar a los niños que estaban en la FARC, cómo educar a la gente que estaba víctima en la FARC. Ese esfuerzo sería súper importante hacer. Y en la vida pública uno no se reconcilia con los criminales. Si alguien viola a mi hija, yo no tengo ningún interés en reconciliarme con la persona. La forma de vivir en paz es que yo no lo voy a matar. Eso es, Héctor. Que yo voy a limitar las cosas que hago contra la persona que no quiero. Pero la democracia nos permite vivir en paz con mis enemigos. No hay enemigos, hay ciudadanos. Entonces, me parece que la forma de vivir en paz se llama sociedad democrática constitucional. Bueno, las víctimas tienen hecho la verdad. Saben qué pasó, sobre todo lo que pasó con sus familiares. Cómo se maneja eso, cada país lo hace. Me parece que en Colombia, como en Argentina, los crímenes cometidos por la guerrilla eran públicos. La gente los conocía. En Argentina la gente no conocía los crímenes cometidos por la dictadura. Pero me parece que en Colombia es diferente. En Colombia, la función general sobre las crímenes de la guerrilla son claras. Seguramente era muy importante recuperar cuerpos, recuperar víctimas. Todo eso es súper importante para la familia. Porque la verdad, la gente no se da cuenta, lo difícil es que no recuperar la información clara sobre lo que pasó con mi familiar. Yo me acuerdo un hombre en la Argentina cuya hija había desaparecido y el hombre me decía, mire, 15 años después, mi cabeza piensa que mi hija está muerta, pero mi corazón no lo puede aceptar. Yo hace unas semanas recibí información de que mi hija estaba internada en un hospital para locos. Estabos mentales. Y yo me tomé un auto y me fui 300 kilómetros a revisar una por una las 500 personas que estaban en ese lugar. Entonces, eso es lo que pasa con una persona que no sabe exactamente lo que pasó con su familia de desaparecidos. Es una angustia permanente. Entonces, sí, información de verdad sobre eso es muy importante. Pues el libro de la verdad es complicado. En Rubanda hubo un fenómeno interesante. Porque en Rubanda armaron un modelo de que si las personas iban a la comunidad donde habían cometido los crímenes y confesaban y pidían perdón, lograban reducir la pena. Pero cuando las personas iban ahí y contaban las violaciones, armaban mucho más líos de lo que evitaban. Porque decían en la pequeña aldea, sí, yo violé a esta mujer y entonces le pido perdón. Pero el marido que estaba ahí, de pronto, o los hijos, se sintían humillados, enojados, furiosos. Entonces armaban mucho líos. Hay veces que es complicado, la verdad. Y que hace falta mucho tiempo para poder digerirla. La verdad que fue muy emocionante y muy choqueante ver lo que ustedes hacen, esta gente que había estado o en los paramilitares o en la FARC, los problemas que tenían, las dificultades tenían para reintegrarse, las dificultades tenían para trabajar, los miedos de que los pudieran procesar, los miedos con la FARC. Uno de ellos decía, mire, en la FARC me decían que no me entregue, que si me desmovilizaba me iban a matar el gobierno. Y si no me iban a matar ellos. Y las amenazas a sus familiares. Entonces, la verdad que es súper difícil e interesante ver lo que le pasa a esta gente. Por eso los máximos responsables son los líderes. Porque esta gente a veces estaban actuando en contra de su voluntad, a veces estaban por miedo. Entonces la verdad que muestran la complejidad del fenómeno que estamos enfrentando.